Fue el martes a las 3 de la tarde en el colegio de Manuel Dorrego. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo surge todo? Cuando ella me pudo contar, me dijo que se había peleado con una chica que habían discutido y se metió otra chica a defenderla y le pegaron a la nena mía. Según ella, me dijo que le habían dado una patada en la frente de la cabeza y la tiraron de espalda al piso y cayó de malla. Por lo que se ve, por las lesiones que tiene, han sido golpes realmente importantes, porque tiene lesiones importantes en la nariz. Sí, tiene dos fracturas en el tabique y no puede respirar. Hace dos noches que no puede dormir ella, está inquieta, está con dolores. Y bueno, no sé qué más decir. Bueno, preocupa el nivel de violencia, ¿no?, adentro de la escuela. A mí me preocupa porque, no sé, esto va a hacer que la nena pierda el año, creo yo, porque a la escuela no va a poder volver. Ella está con mucho miedo. Se quiere ir de Junín incluso porque tiene miedo. Está llorando todo el tiempo. Yo no la puedo consolar y bueno, no sé qué hacer. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Ella va a tercer año? Tercer año. Tercer año de... De la escuela Manuel Dorrego. Bueno, y ella cuando surge este hecho, ¿qué es lo que hacen las autoridades de la escuela? Dice que estaba una preceptora, me dijeron a mí, no sé bien. Ella no se acuerda. Yo lo que escuché de la nena mía, lo que ella me contó. Yo, qué sé yo, creo que nadie tiene derecho a golpear a mi hija de esa forma. No sé quién fue, cómo fueron las cosas bien, no lo sé. Pero ella va a perder el año, este año, porque tiene miedo de volver a esa escuela y no sé a qué escuela mandarla. Y yo también tengo miedo por ello. Es una nena que ella no va a ningún lado, con nadie, solamente conmigo. Sale, hace mandado. El padre la lleva y la trae a la escuela. No la dejamos caminar a ningún lado. Ella en todas las vacaciones sale conmigo, si no, no sale con nadie. Así que me da miedo. Ella tiene miedo, no sale a ningún lado de la calle. Nunca salió a ningún lado. Es una nena que esperaba ir al colegio, ansiosa por ver los compañeros. Y hoy está en mi casa, mano. Bueno, lo peor de todo es que, bueno, vos no estabas en Junín en el momento que pasa esto. El padre tuvo que atender la emergencia. Y que ella quedó sin conocimiento después del golpe que recibió. Sí, quedó sin conocimiento porque yo llegué a las 6 de la tarde a mi casa y me encuentro con esto. Yo me fui a San Nicolás a hacer unos trámites con mi nuera. Y cuando vuelvo le pregunté y ella no se acordaba qué había pasado, quién le había pegado, nada. Y ella tenía el tabique todo hinchado y estaba lastimada y lloraba de dolor. Eso pasó. Y creo que no hay derecho de nadie que le pegue a mi hija. Porque soy la madre y yo soy la única que puedo tocar. Bueno, y decime, después de todo esto vos tuviste contacto con la gente del establecimiento, en cuanto a contención o para atención médica, para ver cómo se puede solucionar todo este asunto, cómo ella puede no perder el año. Son muchas cosas juntas, ¿no? Sí, son muchas cosas juntas. Yo ayer fui a la escuela y hablé. Me dijeron que sacara un certificado médico por la nena para ver cómo sigue, porque yo necesitaba un certificado. Y bueno, ya a mí no quiere salir a ningún lado, está en mi casa dolorida. Y bueno, estoy con ella ahí tratando de calmarle los dolores y bueno, no sé. Vos me decías, yo conocí el caso y la conocí a Naira Cofrese. Y vos no querés que le pase lo mismo a tu hija, ¿no? Por supuesto. Yo soy amiga de la madre. He vivido muchos años al lado de la abuela de Naira Cofrese. Incluso mi hijo fue compañerito de Naira Cofrese. Y la mamá es amiga mía. Ella estuvo conmigo todo este tiempo. Y la veo sufrir todos los días por la hija. Y no quiero que pase un caso igual. Porque yo lo sufrí al lado de ella. Bueno, lo que necesitas es que contengan a la familia, que les puedan aportar una solución, que de alguna manera lo contengan y que esto no vuelva a pasar. Por supuesto. No quiero porque yo tengo mi nieta que va también a Cardín, empezó. Y mi nieto está en la escuela. De siete años. Y yo esta nota la hago más por mi nieto y todos los chicos. Porque no hay derecho a que se golpee una criatura de esa forma. En ningún colegio, en ningún lado. No hay derecho a sacarle... Creo que... Es una... O sea, el secundario es lo más hermoso que nos puede pasar. Y es para disfrutar y poder tener los compañeros. Y no para pasarla mal. Porque el secundario es lo más lindo que nos puede pasar. Y tener un buen recuerdo. Y por qué mi hija tiene que pasar esto. No. Yo no lo permito. No puede pasar más esto. No. Por favor. Que hagan algo. Que no se vuelva a repetir una violencia así. No puede pasar en los colegios ninguno. Porque hoy mi hija lo padece. Y muchas criaturas y muchos chicos la padecen. Y por eso quiero que se haga público. Porque no... Esto no puede pasar en un colegio. Dec tangent. No puede pasar en un colegio. Aunque no Street de mi hija lo padece. Yo no soy tanじゃない.